Hoy vamos a ver lo que es el casting de pasarela, que el casting de pasarela se divide en dos partes. Uno de ellos es el casting presencial y el otro es el casting digital, ¿bien? Todo de pasarela hoy, ¿ok? El casting de manera presencial de pasarela sería de la siguiente manera. Te citarían en un lugar, vos irías con tu book de fotos ya impreso o digital en una tablet, lo suelen hacer muchísimo, y te van a pedir que desfiles o en bikini o con un look que se te vea bien el cuerpo, es decir, una musculosa, un vestidito corto. Siempre que hagas casting te recomiendo que utilices ropa lisa. En cuanto a la pasarela, recomiendo yo que vayas con un color neutro, es decir, con este color que yo tengo puesto en este momento, no iría a un casting de pasarela, sí a un casting de comercial. Ya vas a ir sabiendo de a poco cómo tenés que presentarte y qué ponerte para los castings. Obviamente uno puede hacer lo que quiere, pero yo recomiendo que te vayas con un look negro, una musculosa negra, un vestidito negro, con un jean color jean o un jean color negro también, con un shortcito color jean o un shortcito color negro, ¿sí? Siempre que se te vea bien el cuerpo, cómo manejas las piernas, cómo te moves, cómo se ven tus hombros. Esto si llegás y es presencial, claramente. Si no, en caso de ser un casting digital, vas a tener que presentar algunas cosas más. Pero esperá ahí que ya vamos poquito a poco. Entonces, en el casting presencial suele haber o el diseñador o el diseñador y su equipo de trabajo que te hacen poner los tacos, la bikini y vos tenés que desfilar. Con todo lo que venimos aprendiendo de desfile, deberíamos saber que, dependiendo qué diseñador es, es la caminata que yo debo hacer ese día, ¿bien? Si es un diseñador más bien en un estilo europeo, pues esa caminata debería hacer. Si es un casting para Victoria's Secret, por ejemplo, claramente deberíamos mostrar nuestro carisma, nuestra energía, nuestra alegría, nuestra espontaneidad, nuestra caradurez. En cambio, en un casting europeo, lo más importante es la fuerza en la caminata, los pasos firmes, mirar a un punto fijo, la velocidad que venimos trabajando, ¿sí? Todo esto tenés que acordártelo previamente a realizar el casting. Acá sí te quiero decir algo que es muy importante. Todo lo que sea casting presencial, siempre te van a estar mirando. No es solamente en el momento que vos te pones a desfilar o te pones a actuar. Te están viendo previamente cómo es tu esencia, cuál es tu espontaneidad, tu frescura, cuál es tu forma de hablar naturalmente, ¿ok? Entonces, como siempre digo, estando cerca de una cámara o estando cerca de directores o de personas que posiblemente te contraten, te recomiendo que estés en la postura, con la capita, bien colocada, para demostrar todo lo que sos y todo lo que podés dar. Sí, te digo, no te relajes tanto, ¿me entendés? Es cuestión de siempre estar predispuesta y sabiendo que te están mirando. Este es uno de los estilos de casting. El otro sería el casting digital. En este caso vos deberías mandar un combo de tres cosas en Polaroid, ¿sí? El desfile Polaroid, el video Polaroid y también la foto Polaroid. Vamos a aprender a hacer todo acá, así que no se preocupen. En este caso vamos a aprender a hacer el desfile Polaroid, ¿bien? La idea de esto es que estés con tu bikini negra, siempre recomiendo bikini negra, que sea lisa, que no tenga mucha estampa, que te quede bien. Si puede ser triangulito es mejor la bikini en triangulito, y si no, algo que no tenga mucho volumen, sino que se te vea lo más natural que sea tu cuerpo, ¿bien? Entonces te vas a poner la bikini y tus tacos, que te queden cómodos, y vas a colocar la cámara de la siguiente manera. Es muy importante que tengas buena luz, un fondo blanco, un fondo neutro, lo más prolijo que se vea. Si tenés cuadros, sacalos. Si se ve algo de más que no sea lo neutro del fondo, sacalo. Es muy importante que seas muy prolijo o muy prolija en este caso, ¿sí? Entonces tenés buena luz, un fondo neutro, y ahora te toca lo que es la caminata. Cuando mandes estos videos que no se han hablado, yo siempre recomiendo que les saquen el sonido, que no se escuche nada del sonido. Con alguna aplicación de edición de video lo podés hacer en tu teléfono, así que no es muy grave. Te recomiendo siempre que saquen el sonido para que quede más prolijo y más profesional. Es muy importante que la cámara esté a la altura de tus ojos y que se te vea todo el cuerpo, ¿bien? Quizás te lo pidan de manera horizontal, es decir, con el teléfono así. Si no te lo pueden pedir de manera vertical, que sería el teléfono así, ¿bien? Es muy importante que sepas de qué manera te lo están pidiendo. Pero, sobre todo, lo importante es que se te vea todo el cuerpo, ¿bien? Que se te vea cuando caminás, cómo se te mueve el cuerpo, tu elegancia, tu espontaneidad, tu frescura, que se te vea bien la piel, que se te vea bien la cara. ¿Qué pasa? En todo lo que sean castings, siempre o la mayoría de las veces, a no ser que te pidan lo contrario, tenés que ir con un maquillaje natural, con el pelo lo más natural que se pueda, pero de manera prolija. Esto lo vamos a ver en clase de maquillaje natural, que es muy importante que sepas cómo ponerte de la mejor manera, pero sin que se note que estás maquillado o maquillado, ¿bien? Siempre prolijo, ¿ok? Entonces, en este casting de pasarela, después de haber posicionado bien tu teléfono, claramente si tenés a alguien que te pueda grabar, está bien, pero intentá que no se le mueva la mano a esta persona, que no quede temblando ni borrosa la imagen porque no va a estar bueno. Si esta persona tiene un buen pulso, entonces que te grabe esa persona. Si no, yo siempre recomiendo que pongas el teléfono fijo en algún lado, que te armes un trípode casero quizás, o si tenés estos aros de luz o trípodes que vienen para el celular, pues mejor. En este casting digital de pasarela lo que vas a hacer es desfilar frente a la cámara, desfilarle a la cámara sintiendo que esa cámara es el director que te está por contratar o la agencia que te está por contratar, con toda esa fuerza, con la mirada bien posicionada cámara, y dándolo todo como si te estuviese viendo toda la platea del universo en ese momento. O sea, ese es tu momento de darlo todo. Son segundos, pero ahí es donde te van a estar viendo. Es importante, sobre todo, tu caminata en este momento, ¿sí? Porque para eso existe el video pólaro y que ya te lo voy a explicar. No te vuelvas loca, no te vuelvas loco. Acá lo importante es caminar. En este casting, en este video que te están pidiendo, es la caminata, la seguridad y lo que estás demostrando en la cámara en ese momento. Lo podés hacer con malla si es que te lo piden, es decir, una bikini de dos partes, o podés hacerlo también con un short y una musculosa. Claramente tenemos que ir perdiendo toda nuestra inseguridad o nuestros miedos con nuestro cuerpo, porque es importante que nos vean el cuerpo en estos castings, ¿sí? Entonces, hay que olvidarnos de que tenemos inseguridades, de que hay que se nos está viendo y que no se me está viendo. Olvídatelo y dalo todo. Esos son tus segundos en los que después de esto te van a estar contratando. Así que, rompela. Quizás te estás preguntando cuál es el tipo de caminata que tenés que usar, de lo que venimos trabajando. Yo diría que es una mezcla entre la caminata europea por los pasos y la fuerza con la que tenés que caminar, pero mezclándolo con lo que es la pasarela televisiva. O sea, quizás sabiendo que está la cámara presente, que estoy desfilándole a la cámara, que mi cuerpo siempre tiene que estar predispuesto para la cámara y mostrándome a la cámara con mi curva, mi silueta y todo. Pero es muy importante la caminata en este caso, porque después le vas a sumar lo que es el video Polaroid. También lo que son las fotos Polaroid. O sea, que verte posar en verdad, ya te están viendo posar con el foto y video Polaroid. Acá lo que tienen que ver es tu caminata, ¿ok? Gracias por estar del otro lado. Les mando un beso gigante y a darlo todo.